Vimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admita Pero que jamás se olvidó Fuimos tardes hasta la emoción Pero ni si me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un sueño en tu amor Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que mi nombre tiene Solamente dos amigos Que juraron Alguien Quieres Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Nos moríamos Porque el mundo De nada Esto se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero Porque el sueño Se nos escapa No 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 Y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notará, pero decidimos, intentamos, nos moríamos porque el mundo del mundo nuestro se enterará. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia.